Las ciénagas o humedales son ecosistemas acuáticos lénticos poco profundos, máximo 6 metros, altamente biodiversicados y de los más productivos del mundo, vitales para la supervivencia humana y el equilibrio ecológico planetario. A continuación se mencionan algunas de las principales características de estos ecosistemas y su importancia para la supervivencia de la humanidad. Características físicas. Los humedales se forman en tierras planas que acumulan agua de origen natural o artificial, temporal o permanentemente. El agua puede estar estancada o no y ser dulce o salobre, por lo tanto los humedales pueden ser marinos o costeros y continentales o de agua dulce. Segunda, la interacción entre la topografía plana y el agua da lugar a suelos característicos ricos en materia orgánica y a organismos predominantemente acuáticos adaptados a esas condiciones. Tercera, son términos relacionados con ciénaga, humedal, laguna, embalse, estero, morichal, pantano, charca, pantanal, marisma, turbera, glaciares, lagos, pastizales, húmedos, bofedales, mallines, vegas, salares, estuarios, llanuras de inundación, arrozales y otros nombres en lenguas locales. Cuarta, algunas ciénagas están conectadas en mayor o menor grado con uno o más ríos que le aportan sedimentos, agua de desborde y de lluvias y organismos durante el invierno. Estas se ubican en planicias inundables de los valles medios y bajos de los ríos. Quinta, la comunicación con los ríos se hace a través de un caño de doble sentido. En invierno el río se desborda por el caño y suministra agua a la ciénaga. En verano la ciénaga cede agua al río. Otras ciénagas se forman durante los periodos de lluvia y no dependen de los ríos como por ejemplo las de las planicias inundables costeras y continentales. Séptima, a las ciénagas con aguas temporales se les denomina también de aguas pulsantes, intermitentes o estacionarias. Octava, los humedales pulsantes cuentan con espejos de agua durante el periodo de invierno y mínimos de agua durante el periodo de verano. Algunas pueden secarse parcialmente. Novena, las ciénagas permanentes cuentan con suministros constantes de agua y sus espejos varían muy poco de nivel. Décima, las ciénagas costeras suelen tener aguas salobres intermedias entre la sanidad del mar y del río que las formas. Las ciénagas de aguas continentales no costeras son de agua dulce. Onceava, los páramos y otros ecosistemas altos también tienen humedales y son lugares donde se inicia el viaje del agua cuesta abajo. Las ciénagas costeras son los ecosistemas donde ese viaje termina antes de llegar al mar. Doceava, los humedales del mundo ocupan un área del 6% de la superficie del planeta. Tienen diferentes tamaños. El más grande del mundo se llama Pantanal y se ubica en Brasil. Tiene 340.000 km2. Las siguientes son algunas características biológicas de las ciénagas o humedales. Primera, dentro de los organismos autótrofos o productores encontramos, por ejemplo, acuáticas como algas, victoria regia, buchón de agua e hidrófilas como juncos, gramíneas, ejemplo, arroz silvestre y gramalote, junco y manglar. Segunda, los organismos heterótrofos más representativos son los peces y las especies que los depredan, aves, crocodíleos y poblaciones humanas. Tercera, algunas especies de ciénaga viven permanentemente en ellas, mientras otras viven solo parcialmente. Otras son endémicas de cada tipo de ciénaga. Cuarta, las ciénagas tropicales son ecosistemas altamente diversificados y productivos, tanto como las formaciones coralinas o los bosques húmedos y muy húmedos tropicales. Las que se ubican en zonas no tropicales tienen baja biodiversidad, pero suelen ser muy productivas. Quinta, las especies de ciénagas cuentan con adaptaciones propias a sus características. Por ejemplo, algunos árboles y arbustos tienen neumatóforos o raíces especializadas para respirar aire por encima de los suelos alegados. Y en otro ejemplo, los crocodílios sobreviven a la desecación parcial dentro del lodo sin comer hasta que vuelva el periodo de inundación. Los humedales son importantes por al menos las siguientes funciones ecológicas. Primera, son depuradores naturales del agua. Descargan, decantan, filtran y reciclan sedimentos y contaminantes dejando el agua más limpia. Segunda, suministran agua, alimento, biodiversidad, material de construcción y paisaje, entre otros recursos, a las poblaciones humanas anfibias. Tercera, regulan el caudal de los ríos al recibir el exceso de agua durante el invierno y evacuarlo lentamente durante el verano. En consecuencia, protegen a millones de personas del mundo ubicadas en costas y riberas de ríos de las inundaciones. Cuando las actividades humanas alteran la regulación hídrica es cuando ocurren avalanchas o inundaciones sobre centros urbanos. Cuarta, los humedales forman un formidable corredor biogeográfico en el que conviven especies de regiones tropicales, subtropicales y templadas que hacen a estos ecosistemas ricos en diversidad de ambientes, flora y fauna. Quinta, son el sustento alimenticio y económico de poblaciones que se forman, crecen y desarrollan integradas a las ciénagas. Se les considera poblaciones anfibias. Más de mil millones de personas viven de las ciénagas. Sin estos ecosistemas no es posible la supervivencia humana. Sexta, son el origen de especies con base en las cuales se han creado numerosas empresas e industrias agropecuarias, camaricultura, piscicultura, zoo, criaderos, etc. Séptima, son reservorios de biodiversidad porque brindan refugio, alimentación y ambiente reproductivos a muchas especies migratorias y en vías de extinción. Las migratorias son principalmente peces y aves. En general, el ecosistema ciénaga o humedal contribuye al incremento de la biodiversidad del planeta. En tan solo las ciénagas de agua dulce vive el 12% de las especies del mundo. Octava, los humedales capturan carbono ya que la abundancia de vegetación produce abundancia de materia orgánica en descomposición que forma la turba. Debajo puede haber capas de huye y carbón. Por lo tanto, mitigan el cambio climático. Novena, son áreas para la recreación y el turismo dado su valor estético y belleza natural. Décima, son ecosistemas de interés y objetos de estudio e investigación científica a nivel mundial. Onceava, las ciénagas son cruciales para el equilibrio del planeta, pero están desapareciendo paulatinamente porque las personas las desecan para cultivar, para ganadería, extracción de minerales, urbanizar, etc., poniendo en riesgo los servicios ecosistémicos que prestan. Desde 1900 las personas han hecho desaparecer el 64% de los humedales del planeta y nada indica que eso va a parar. Doceava, también las ciénagas se han visto afectadas por la sobreexplotación. En los últimos 50 años las poblaciones de ciénagas dulces se han reducido en un 76%. En conclusión, urge conservar y manejar adecuadamente los humedales mediante la aplicación de tratados internacionales como el que ya hiciste desde hace casi 50 años, denominado Convención Ramsar. Si las personas no se integran a las ciénagas y las explotan de manera sostenible, aumentará la vulnerabilidad humana ante los desequilibrios causados. Bien, esto ha sido todo. Si usted no es de los que hace parte de la comunidad de amantes de la biología y del canal de Biología Aplicada, lo invito a que se suscriba y referencia este canal para que difundamos estos conocimientos de biología.